La Parroquia de los Mártires Valencianos celebró el quinto aniversario de su bendición e inauguración con una eucaristía presidida por el Cardenal Antonio Cañizares. La Asociación de Vecinos y las Comisiones Falleras de la Zona participaron en la celebración junto a los diferentes grupos parroquiales de catequesis, matrimonios y junios. Un aniversario en torno al cual el templo ha organizado varias actividades durante todo el curso como conferencias, conciertos o peregrinaciones. La parroquia construida sobre la antigua nave industrial de la Compañía Cross está dedicada a todos los mártires valencianos beatificados o canonizados por la Iglesia desde la época romana hasta el siglo XX. Fue bendecida el 31 de octubre de 2010 por el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osodo. La Asociación de Vecinos y las Comisiones Falleras de la Compañía Cross